En este ejercicio vamos a enseñarle a la embarazada la anteversión y retroversión pélvica junto con la respiración. Vamos a hacerlo desde la posición de decúbito, entonces desde aquí le vamos a decir a la embarazada que doble las piernas y desde aquí irá cogiendo aire y soltando el aire, inspiración, expiración. Mientras inspira va a hacer una anteversión pélvica sacando o abombando el abdomen y al soltar el aire en expiración va a hacer una retroversión pélvica a la vez que se ayuda de una contracción del ombligo. Le diremos también que tenga en cuenta su posición en decúbito, le vamos a decir que tenga las escápulas pegadas a la colchoneta o al suelo y que crezca siempre en cada expiración que crezca como si quisiera estirar cada vértebra.